Bien, cuando tenemos, por ejemplo, una tabla como esta, que nos ha representado renta y consumo para diferentes años, vemos que en la primera columna tenemos valores alfanuméricos que representan los rótulos para identificar los datos, para que Excel no se líe y no los represente gráficamente también. Bueno, lo más sencillo es llamar y decir que insertamos un gráfico, por ejemplo, de columna, y con estos datos para que se vea bien. Bien, entonces, en este caso, Excel va a tomar siempre una decisión de representar, en este caso, por ejemplo, seis datos, seis parejas de datos, están agrupados dos a dos, los salen desde el año 70 hasta el año 75. Bueno, podría ocurrir que yo quisiera cambiar entre filas y columnas, cambiar el sentido del gráfico, es decir, en lugar de representar seis agrupaciones de dos datos, podría querer representar dos agrupaciones de seis datos con la misma cantidad de datos, lógicamente. Excel por defecto lo hace de una manera, pero a mí me es muy fácil conmutar y decirle que en lugar de representarme la renta y el consumo comparadas, me represente por una parte la renta y por la otra el consumo. Lógicamente, en este caso, la leyenda lo que nos dice es que cada color se lo asigna a uno de cada uno de los años diferentes, porque yo lo que quiero es calcular la curva de cada una de ellas. Bien, en este caso, tenemos esta opción, tanto aquí directamente dentro del grupo datos, cambiar, o también, si yo estoy alterando los datos, veo que también podría haberlo realizado apretando este botón, lo tengo aquí, donde tenemos el resto de opciones de añadir datos a las series. Gracias.